Bueno, final de la jornada, la primera jornada del día viernes 31 aquí en el Wanda Metropolitano. Una jornada, bueno, un poco muy satisfactoria para el equipo de los Leones masculinos. Un poco irregular también para las chicas con un triunfo y una derrota, pero donde mañana realmente se va a vender el bacalao aquí, que será la clasificación a los grupos para el día domingo, donde de verdad sí se jugarán estar o no estar el año que viene en el World Seven Series, tanto el equipo masculino como femenino de España. Por otra parte, los grandes nos divirtieron un montón. No vimos debutar a Antoine Dupont todavía, según informaciones que hemos conseguido del equipo francés en el día de hoy. Tanto él como otro jugador de Irlanda que juega también la Premiership no están adaptados completamente y seguramente se guardarán para mañana. Argentina, otro de los candidatos, también tuvo una tarea bastante, bastante convincentes. Así que, bueno, esperamos seguramente mañana con todo el show, sobre todo el partido del final, del cierre, el de las 9 de la noche, que será Argentina-Australia, dos gigantes que choquen en esta búsqueda del campeonato del World Seven Series y principalmente también los choques que tendremos del Challenge, sobre todo con los cruces, con algunos equipos sudamericanos, tanto Chile como Uruguay, que son un buen papel y que posiblemente animen también el año que viene el World Seven Series. Por la parte femenina, excelente actuación hoy de Nueva Zelanda frente a Gran Bretaña, un aplastante triunfo de las Black Ferns. Y por otra parte también, hubo muy bien la selección francesa, así que seguramente ahí tengamos un poco las candidatas para llevarse el centro de femenino. Cerramos así, los esperamos mañana para más informes, para más reacciones, tanto de España como de los demás seleccionados. Algunas entrevistas que hemos ido haciendo iremos también publicando, así que nada, seguidnos, suscríbete al canal de YouTube, empezamos a subir un poco, a hablarnos otra vez de la hora balada, porque acordate, que el rugby es un deporte donde lo que aprendes en el campo, lo aplicas en tu vida.